Hay algo que no me cuadra. Ayer estaba muy apurado y ahora actúa como si tuviera todo el tiempo del mundo. No les quiten los ojos encima. Ana, me voy a quedar unos días más acá, ¿sí? No entiendo. ¿Usted está bien? Un poco preocupado por mi mamá, pero todo bien. ¿Qué pasó? No sé, todo esto me parece tan raro. Me dijo que estaba en la casa de su mamá y su mamá hace dos años que falleció. Mateo, yo tampoco soy muy honesto con esto que está pasando, pero tienes que saber quiénes son los malos. Los matos y todos los que trabajan con él nos harían lo mismo. Incluso cosas peores. Yo tengo claro quién soy. Porque en cambio yo empecé a dudar de quién pasó. Ya sabes lo que tienes que hacer con ella. Apareció. Chamó un tipo que la encontró, que está mal, es algo grave. Hay que ir a buscarla. ¿Cómo llegué acá? Antes de irnos, necesitaría hablar con Rubén. Creo tener una compradora. Una persona muy seria. Eloy, ir a ver cómo vamos a organizar. Que no se vayan del campamento. Sí, señor. Deputado Cárdenas, le encantan los chavitos. ¿Crees que Danilo quiera hacer la suya? Lo más que él no va a saber que nos está ayudando. La cámara ya queda instalada en el bolso. Solo ocúpate de que siempre quede al frente. Vos no sos mejor que nadie. Vos solo das lástima. Y si no fuese por la hita que tenés, nadie te estaría... ¡Cachate! Rita, denme. Yo ni siquiera sé cómo... Samuel, Hugo y Gregorio te violaron. O sea, no me imagino por qué. No sos nada bonita. Pero sí estoy seguro de una cosa, ¿eh? Lo tenías súper merecido. Sos una mala agradecida. Porque fui yo quien los convenció para que te dieran algo, hijita. Porque ellos querían meterte en cana y quitarte a tus hijos, ¿sabés? Ahora soy yo la que lo va a... Gilden. Tienen una hora para decirnos quién es el gimnete Bayo. No entiendo una... ¿Quién son estos tipos? Porque eso de que son millonarios es todo un verso. ¿Y lo de Elena? Que estaba cerca de tu casa. Eso no es una coincidencia, ¿eh? ¿Qué? ¿Vos pensás que no se estaban espiando? ¿Y seguro? Yo la verdad no sé quiénes son estas gentes, pero parecen profesionales. A mí me importa un... quiénes son. Lo que me importa es el video. Ah, es que Lorenzo es tarado. Se dejó filmar. Alguien tuvo que ayudarles. Ahora, qué raro, ¿no? Lo de esta mina, Estefanía, no lo sabía casi nadie. ¿Y si fue él? ¿Si fue Lorenzo? Porque el mensaje que nos llegó salió de su teléfono. No, no, no pudo haber sido Lorenzo. Si lo perjudica, también hay que leer el video. Además, se nota que le hicieron en una cama y no se dio cuenta que lo estaban filmando. No sé qué pasa, no entiendo más nada. ¿Y si eso lo están aparentando? Por ahí ni piensan en usar el video. No, Guito, no, no. Se lo ve bastante decidido, ¿sí? Ahora, ¿alguno de ustedes sabe quién es eso del jinete Bayo? Bueno, señores, pues ya estuvo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién es el jinete Bayo? Mirá, la verdad que no tenemos idea de qué están hablando y acá nadie conoce al jinete Bayo, Elena. ¿Vos todavía pensás que se llama Elena? Como sea. ¿Quién sos de verdad? A ver, vecinos. Soy la persona que en exactamente 29 minutos va a sacar ese videíto que tanto gustó a la luz. Si es que no nos dicen lo que necesitamos, a ver. A ver, solo necesitamos la llave, la que uno de ustedes recibió del jinete blanco. Una como la que tenía Karen. es que no entendemos un c*** de lo que están hablando. ¿Qué llave? ¿Qué Karen? ¿Quién es el jinete blanco? ¿Qué es otro de nosotros? No, no, no. Era un agente de la DEA, pero desafortunadamente ya pasó a mejor vida. Pero uno de ustedes lo conoció bastante bien. Esto es ridículo. Ustedes están jugando con nosotros, ¿no? Créeme que nadie está jugando. Miren, lo único que necesitamos es la p***ya besita. Dénosla y ya los dejamos en paz. ¿Por qué no hacemos una cosa? A ver, ¿cuánta guita quieren? Pónganle un número. Nosotros le pagamos por el video y por irnos. Si quisiéramos lana, hubiéramos empezado por ahí. Acaban de perder dos minutos, caray. Si ese video sale a la luz, nos salpica a los tres, no, j***, los tres. Pero mucho ojo que esto es un secuestro y ustedes también van a estar muy j***. Además, ¿cuánto tiempo creen que nos pueden tener acá encerrados? ¿Qué piensan? ¿Que no nos van a empezar a buscar nuestra seguridad a la policía? A ver, se me hace que se los voy a tener que explicar con bolitas y con palitos porque de plano ustedes no entienden mi madre, ¿no? Uno de ustedes es el jinete Bayo y por culpa de ese c*** a los otros se los va a cargar la c***. Yo nada más les estoy diciendo, van a acabar con todo, con su carrera, con su vida, absolutamente todo. Así es que ustedes deciden. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que le des un susto de la madre. ¿Qué tal viene? Me tira vino en la cara y viene a pedirme guita. Es una descarada. Creo que es exactamente lo que quiere que haga. ¿Un susto? ¿No te imaginás cómo es un susto? Sinceramente, después de lo que hizo no creo que se atreva a otra cosa. No sé. No te lo estoy preguntando. ¿Y no se te ocurrió darle una suite más económica? Es que no había otra disponible. Pero tenías que traerla al hotel. En el hospital dijeron que no la podían dejar sola. ¿A dónde más la iba a traer? En los análisis salió que me habían dado un narcótico. Escopolamina. Escopolamina. Eso, sí. ¿Quién te lo dio? No sé, porque no me acuerdo de nada. Ana, no. Ana, tenés que ser cuidadosa con quién salís, en dónde te metés. Es que no sé cómo terminé en ese lugar porque lo único que tengo claro es que yo no fui ahí porque quería. ¿Y qué fue lo último que te acordás? No, terminé el turno en el hotel y me fui a mi casa como siempre. al menos ¿te acordás cuántos días de incapacidad te dieron? Tres días me dijeron. ¿Te sentís un poco mejor? Perfecto. Que sea solo uno. El descanso perjudica. Buenas noches. o si estamina con este tipo. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. Pero eso es porque te quiero ayudar a ti con la reelección y ya. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Le dije al productor del programa que iba a ir con la condición de que invitaran a Cecilia de Cárdenas. Digo, como ella es tan ama de casa, sería muy buena oportunidad para que empezáramos a ser muy buenas amigas, ¿no crees? ¿Y ese programa, de qué va? ¿Qué más hacen? ¿Qué más dicen? Nada más cocinas y mientras lo estás haciendo, te están haciendo preguntas de la actualidad, eso es todo. Y ya hablé con Cecilia, me dijo que tenía una muy buena receta para que la cocináramos entre las dos. Ya, perdón. Bueno. Eh, Epifanio. Epifanio. ¿Qué pasó? El programa, les tengo que confirmar el día de hoy, ¿sí o no? Eh, pero entándote, diles que sí. Nomás quiten mucho cuidado con lo que dices. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Señor presidente, ya llegó el diputado Cárdenas. ¿Y Danilo? ¿Está ahí? Sí, sí, sí. Él llegó desde muy temprano. El diputado llegó hace unos 20 minutos, creo. Bueno, de hecho, los acabo de dejar ahí platicando en el salón. Muy bien. Pues, atiéndelos muy bien ahí, ¿eh? Dales un coñac, algo. ¿Tienes todo listo? Todo, señor. Todo lo que usted pidió está hecho. Bueno, pues, déjalos ahí, que se relajen un ratito, que se conozcan, que estén tranquilitos. Que se vayan aflojando. Ya sabes lo que necesito, ¿verdad? Ah, sí. Yo creo que ya están bastante reveladitos. Señor, me acaban de preguntar por usted. ¿Quiere que les diga algo en particular? Dile que apenas estoy saliendo del palacio. Que me espere, por favor. Muy bien. Diputado Cárdenas, acabo de hablar con el presidente y está muy apenado por el retraso. De verdad, acaba de salir del palacio. Me pide que lo espere y que se ponga a gusto aquí, ¿eh? Pues, ni modo, tocará esperar. Bueno, está en buenas manos, está con Danilo. Yo me encargaré que les traigan algo de beber. ¿Algo más? No. Muy bien. Está en su casa. Esto es increíble. El presidente es el que está interesado en verme y se da el lujo de dejarme esperando. Ah, yo le aseguro que fue algo de suma importancia. El presidente estaba muy interesado en esta reunión. Le ofrezco una disculpa. No, no te tienes que disculpar. El que se tiene que disculpar es Epifanio. Al menos, no me puedo quejar de la compañía. Gracias, diputado. Danilo, ¿qué te dije del protocolo? Que no le gusta. Y que prefiere que le hablan de tú. Entonces... Entonces, gracias, Diego. ¿Y por qué mandaste hacer un retrato de este hombre? El empleado del hotel que me ayudó lo vio dando vueltas casi por el mismo tiempo en el que la tal Vanessa y el licenciado Alcalá se reunieron allá. Bien. Pero no me parece suficiente motivo para dudar de él. Pues, según el empleado, este hombre conducía un coche igual al que otros testigos vieron muy cerca del lugar del accidente. ¿Y dónde están las declaraciones de esos testigos? Las desecharon. Órdenes de arriba. ¿Cómo lo supiste? Por el amigo de un amigo que trabajó en el caso del licenciado Alcalá. Este hombre yo lo he visto. Un momento. Ese... Ese no es... Sí. El jefe de seguridad de Vargas. Entonces, este fue el que estuvo delante del asesinato de Antonio. Vargas dio la orden y este fue el ejecutor. ¿Genovea? Carlos, no tengo mucho tiempo. Creo que encontré la oportunidad perfecta para irme de aquí. Esto es una muy buena noticia, cuéntame. Mañana Huichu y yo vamos a ir a un programa porque me van a entrevistar. Es en el Canal 15. ¿Mañana mismo? Sí, perdón. Yo no te estoy dando mucho tiempo, lo sé, pero es que es la oportunidad perfecta. Van a estar los mismos de seguridad y Danilo me dice que el lugar es un laberinto. Es perfecto. ¿Tú crees que Epifanio pueda sospechar algo? No, 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 no. Para nada. De hecho, él está convencido de que mi participación en ese programa le conviene. Muy bien. Muy bien. ¿A qué hora se hace el programa? Es a las cuatro. La tarde. ¿Crees que puedas tener todo listo para mañana? Voy a poder, te lo juro. Tú, mientras tanto, actúa como si nada. Epifanio no puede tener ni la más mínima sospecha. Sí, sí, sí. Y eso voy a hacer, te lo juro. Carlos, muchísimas gracias por lo que estás haciendo. De verdad, muchísimas gracias. Mañana me agradeces. Ahora descansa. Tenemos muchas cosas que cuadrar. Usted fue el orden de mi general. Estoy a su servicio. Por lo pronto, esto tiene que esperar. Tú te vas a encargar de esa operación. Nadie puede enterarse de esto. Ni se la puedo consignar a nadie. Más que a ti. Está bien. Más que a ti. Más que a ti. ¿De qué hablas? ¿Viajar a dónde? Aquí, a Perú, para encontrarte con Rubén. Todavía no sé exactamente el lugar, pero... Ah, pero Rubén quiere ver... A ver, Oleg, no te escucho. Oleg. Le he hablado de Elena Boca Negra. Le he dicho que es una millonaria mexicana que estaría dispuesta a negociar un hallazgo arqueológico que luego vendería en el mercado negro. ¿Sabos? ¿Qué? No lo niegues, ¿sos vos? ¿Pero qué te pasa? ¿Vos me conocés? ¿Qué me decís? Esto tiene que ver con la DEA. ¿Y? Que los barcos de tu familia no solamente transportaban maquinaria. Eso lo sabe todo el mundo, Hugo. Si sos vos, decílo, ya está. ¿Qué voy a decir? Yo no tengo que decir nada porque yo no soy. Además, ¿qué tiene que ver? Si fuera por eso, ¿qué? Vos salvaste a más de un narco de que fuera Encana. Y no porque era inocente. Para, pare, pare. ¿No se dan cuenta que lo que quieren es que nos peleemos entre nosotros? A mí no me van a hundir. No me van a hundir. ¿Pero él ya accedió a verme? Así es. Viajaría para encontrarse contigo en un lugar que aún no me han dicho. ¿Ok? ¿Te dijo cuándo? Tendrías que viajar a mañana de Buenos Aires para acá. No manches, ¿cómo mañana? Es muy rápido, Oleg. No puede ser. Nosotros estamos a punto de descubrir quién de estos inútiles es el jinete Bayo. ¿Por qué no dudas de Samuel? ¿Qué decís? Sí, vos. No, a mí no me... Vos, vos, no te hagas el... Vos me presentaste a varios clientes tuyos, eso que les lavas. Y no me refiero a la ropa. Una cosa es que yo comparta los contactos con ustedes y otra que sea ese jinete que están buscando. ¿Me escuchaste? Ojo, puede ser que sea vos también. Sí. ¿Qué está diciendo, Gregorio? Dale, tené un poco de personalidad. ¿Vos te crees? ¿Qué cosa? Está todo bien. ¿Qué? Quedate tranquilo. Nosotros te vamos a apoyar. Decílo de una vez y chavo, así nos vamos. No importa una... Ese jinete. Pero usted pensá que si fuera yo no lo diría. ¿Eh? ¿Qué tienen en la cabeza ustedes? Yo no tengo ni idea de las pruebas que están buscando. ¿Pruebas? Nadie habló de pruebas. Dijeron llaves, no pruebas. Sí, nadie habló de pruebas acá, ¿eh? ¿Sos vos? No me jodas, Juguito. ¿Sos vos, hijo de ti? ¿Sos vos, hijo de ti? ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmense, cálmense ya! ¡Cálmense ya, por favor! Yo puedo... Luego te llamo. 30 millones de dólares en efectivo y la llave de ustedes, ¿eh? La plata la quiero en 72 horas. Voy a necesitar un avión también. Por el piloto no se preocupen que yo me ocupo. Oye, no estás en posición de exigir nada. Tenemos el video. El video ahora me importa un... ¿Sabes? Yo no tengo nada que perder. ¿No se dan cuenta? 30 palitos verdes. Ni un dólar menos. La llave no vale eso. Las pruebas que dejó el jinete blanco valen mucho. Y ustedes lo saben. Bueno, empezó a correr ahora el tiempo para ustedes, ¿sí? Como decía mi querido amiguito, en paz descanse. No van a tardar en empezar a buscarnos, ¿eh?